¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, mucho gusto, como siempre. Gracias. Bueno, gracias por ayudarnos un poco a desandar el camino que ayer veíamos en un debate picante, ¿no? Me parece caliente. ¿Cómo lo viste, Ignacio? La verdad que sí. Bueno, mira, hay mucho en juego, hay verdaderamente mucho en juego. El Partido Demócrata y Joe Biden y los Obama, los Clinton. No sé si se ve ahí. Muy bien. Sí, 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 te vemos ahí. Los Obama, los Clinton. Ahí perdimos la cámara, Ignacio, no sé por qué, pero no sé si tocaste algo. Sí, hay un inconveniente técnico. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, pero se va. Tengo un problema con mi aplicación. de Meet, pero bueno. Bueno, no importa, te escuchamos. Dale, te escuchamos. Bien. Te decía que, mira, hay mucho en juego porque el Partido Demócrata y los clanes que están detrás del Partido Demócrata, de los cuales Joe Biden es el emergente, un hombre que tiene una larga trayectoria en el conglomerado de poder de Washington, pero no obstante hay unos clanes detrás que son básicamente los Obama, los Clinton y los gobernadores de distintos estados que en última instancia representan a una fracción del mundo corporativo y del estado profundo, lo que se conoce como el estado profundo, el complejo militar industrial, representan los intereses del globalismo y del imperio americano proyectado a todo el planeta. Por el otro lado, y con una fuerte representación social en los sectores progresistas y la costa este y la costa oeste. Y por otro lado, Trump, que representa a los sectores aislacionistas, constitucionalistas, Jeffersonianos de la política norteamericana, representa a otras corporaciones y representa a todo el electorado del centro y medio oeste del país, que son los modelos en pugna, y Trump entiende claramente el mundo multipolar que ha nacido y quiere jugar en ese esquema como un primus interpares de China y de Rusia y no como un competidor global o mucho menos como una imposición imperial. Entonces eso es mucho lo que está en juego y por eso la virulencia de la disputa y del debate. No obstante, no obstante, esto es lo que nos tienen acostumbrados los norteamericanos, ellos inventaron este formato de debates. Había un delay de un minuto y medio, dos minutos, por cualquier cuestión que pudiera editarse. Hay una pequeña trampa audiovisual ahí, pero no obstante eso, no obstante eso, Trump es un hombre que viene del negocio inmobiliario primero y después de los medios de comunicación, él tiene una gran capacidad con un formato disruptivo de comunicar. Y si bien Biden es un hombre de la política con una larga trayectoria, también es un hombre que está desmejorado en sus capacidades y tuvo una performance por ser elegante, mediocre, al punto que la discusión hoy dentro del Partido Demócrata es si cambian su candidatura o no. ¿A ese nivel? A ese nivel, entiéndase si la cambian por la vicepresidenta Kamala Harris o la compañera de Barack Obama, Michelle Obama, o el gobernador de California. A ese nivel, porque la performance fue mediocre de Biden para los norteamericanos, muy importante, ese show televisivo, y si bien venía en las encuestas, en la delantera Trump con un margen mínimo en la mayoría de los estados críticos, y en la delantera en general, en el debate obtuvo al menos el 63% de positividad en contra de Biden. O sea, que ha sido un hito importante en el transcurso de la campaña. No te extrañes que veamos de aquí a noviembre cuestiones estrambóticas del tipo de que, bueno, pudiera ser Trump perseguido judicialmente, pudiera haber algún tipo de atentado de bandera falsa, pudiera haber algún tipo de evento cercano a algún disturbio público. O sea, pueden ocurrir una serie de cuestiones porque, como te vuelvo a insistir, te decía al principio, hay mucho en juego, es clara la diferencia de Trump y, sobre todo, a partir de ayer, por el posicionamiento en el debate. Llamaba la atención, también lo comentábamos ayer cuando anticipábamos lo del debate, que se haya, de hecho, una de las preguntas, casi la del final, tuvo que ver con eso, ¿no? De preguntarles, y por la preocupación que tienen los estadounidenses sobre la capacidad, por la edad que tienen ambos. Bueno, obviamente, Joe Biden mucho más grande, 81 años, pero también Donald Trump de 78 años. Digo, que sea una particularidad de esto dentro del debate. Los dos respondieron, para mí un poco mejor Biden, no sé cómo lo viste vos, pero digo que haya sido un tema de debate, ¿no? Porque, como vos bien lo decís, es un tema que preocupa en cuanto al armado político o como candidatos. Totalmente, totalmente. Mira, eso habla a las claras de varias cuestiones, ¿no? Que ha ocurrido en muchos países. La incapacidad del sistema político de regenerar y de generar un trasvasamiento generacional. Hoy por hoy, la edad no es un problema, salvo en casos individuales, ¿no? Se los ve muy... O sea, la edad significa también mucha experiencia, mucho recorrido y mucho aplomo ante distintos temas. Puede haber presidentes de avanzada edad que sean muy buenos presidentes justamente por eso. Pero claro, también la cuestión de la capacidad. O sea, entonces se los cuestiona a ambos, pero sobre todo a Biden, por una serie de episodios que ha habido en público. Por ahí se pierde, se toman en una conferencia de prensa en vez de salir, porque tienen que salir hacia atrás. O sea, ha habido una serie de episodios, entonces los partidarios de Trump le pegan por ese lado. Pero también los partidarios de Biden dicen, pero ¿qué me hablas si vos tenés 78 años también? Tampoco es que no sos un pibe. Entonces, es un tema crítico, vas a ver que la campaña va a girar fuertemente en torno a eso, va a haber mucha campaña sucia incluso. Y después el otro tema clave que salió en el debate es el tema de la inmigración, entre otros, ¿no? Pero el tema de la inmigración es crítico por el tratamiento que le da el Partido Demócrata en términos más progresistas y el tratamiento que le da el Partido Republicano y Donald Trump en términos más restrictivos y de política de mano dura y securitización. Hay una grieta muy grande en Estados Unidos que es el dilema entre, por un lado, la riqueza que implica la inmigración para el dinamismo social, por una parte, y por otro lado, la delincuencia, el tráfico, la trata y todo lo que significa por ese lado. O sea, hay una grieta muy grande que divide fuertemente la sociedad norteamericana y que va a ser uno de los verticales que va a definir la compulsa general, sobre todo en los estados que son críticos para este tema, como Texas, por ejemplo, por citarte uno, ¿no? Los estados del sur que tienen frontera con México. Claro, de hecho, Trump lo acusó a Biden de convertir en un nido de rato a Estados Unidos justamente por no controlar el ingreso irregular ahí en las fronteras, ¿no? Totalmente, es el tema. En Europa está ocurriendo lo mismo también, pero en Estados Unidos es muy fuerte, básicamente porque ahí entra en juego la cuestión de la política estatal, y no te olvides que es un dato muy importante, el sistema político, el sistema del régimen político norteamericano es un régimen como que históricamente había en Argentina, del colegio electoral, no importa la cantidad de votos totales que vos sacas, sino la cantidad de estados que vos ganas en tanto y en cuanto, tal o cual el estado coloca en un colegio electoral tantos electores. O sea, es una elección que está totalmente regionalizada. De hecho, cuando ganó Trump en el dos mil dieciséis sacó tres millones de votos menos que Hillary Clinton. Entonces la disputa es estado por estado. Y en los estados donde la inmigración es un tema crítico, los partidos de Trump van adelante en las posiciones, por eso él machaca con ese tema para asegurarse esos estados que son clave, que colocan una mayoría de electores importantes en el colegio electoral, que es quien en última instancia define quién es el presidente, ¿no? Claro. Estamos charlando con Ignacio Liendo, que es politólogo, docente de la UNLAR, especialista en temas internacionales, analizando un poco lo que dejó el debate allá, ayer el primer debate entre Trump y Biden. Un tema que me parece que también evitaron por ahí contestar los dos, tiene que ver con la guerra en Gaza. Digo, no fueron tan claros quizás en responder si apoyan o no la creación de un Estado palestino. ¿Cómo viste ese punto? Es un tema crítico ese para la política norteamericana, porque ambos, o sea, todos coinciden por un motivo o por otro, coinciden con la política del Estado de Israel. O sea, Biden porque representa al Estado profundo, como te decía, a los sectores más concentrados de las corporaciones norteamericanas y del poder político norteamericano, que tienen una estrecha alianza con el Estado de Israel en general, y si bien en menor medida con el partido gobernante en Israel, también hay una cercanía importante. Y por otro lado, Trump también tiene una cercanía con Israel, porque en Estados Unidos hay una cosa muy particular, que es que hay un fuerte movimiento de cristianos y católicos que son pro-israelíes por cuestiones especialmente ideológicas y religiosas. O sea, en la base electoral de Trambo tenés un núcleo duro muy grande que apoya al Estado de Israel, ya no por cuestiones políticas o por cuestiones de alianza, sino por cuestiones ideológicas y religiosas en última instancia. Entonces, ambos son muy cercanos al Estado de Israel en general y al gobierno en particular. Es más, si por ejemplo volvamos al gobierno de Tram en el 2016 hasta los cuatro años siguientes, Tram no inició ninguna guerra. O sea, Tram se posicionó claramente en contra del globalismo y de la promoción del imperio americano. Pero, durante su gobierno, fue él el delirio de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo cual está prohibido por las resoluciones de la Unión. Lo mismo que está haciendo ahora mi intento, no hacer mi ley monni, ¿no? Sí. Ese fue Tram. Y también durante el gobierno de Tram, habría que ver qué nivel tuvo él de involucramiento directo, porque se supone que el presidente de haber sido alto, asesinaron a un referente de la política iraní, el general Soleimán, si pronuncie bien el nombre. Con lo cual, ahí hay una coincidencia en toda la élite política norteamericana respecto de la alianza con Israel. Es propio de la política norteamericana y del vínculo que tienen con Israel. También recordemos que en Estados Unidos hay una comunidad de ciudadanos norteamericanos que profesan el judaín y que también en la mayoría son ciudadanos de Israel. Entonces, hay un vínculo muy particular respecto de ese tema. Con eso has observado ahí coincidencias, ¿no? Lo último que te consulto, Ignacio. Bueno, obviamente, trataron muchos temas, el tema de Rusia también, de la guerra, ¿no? Con Ucrania y un poco la postura esa, pero centrarme un poco, a mí me pasaba que lo escuchaba por ahí a Donald Trump con algunas muletillas que quizás me resultan muy fácil identificarlas a nuestro presidente Javier Milay. El peor presidente de la historia, la peor etapa de nuestro país. Es más, decían todo el tiempo, nos ven como unos tontos desde que Joe Biden gobierna Estados Unidos. Entonces, digo, si tuviésemos que pensar en este escenario, no se cambian los candidatos, son estos dos. En los discursos de ambos, por supuesto, sabemos que Javier Milay se identifica mucho más con Donald Trump. Pero, ¿qué crees que podría llegar a pasar de ganar uno u otro? Mirá, es la pregunta respecto a nuestra política exterior. Y la respuesta es, puede sonar como un chascarrillo, pero no. No, todo lo contrario, porque creo que es muy bueno poner el foco ahí. Es irrelevante porque el vínculo irrestrito que está generando Javier Milay, tanto con Estados Unidos como con Gran Bretaña y con el occidente colectivo, que se llama, es total. Con lo cual, en ambos casos, habría grandes beneficios para el norteamericano. Si Trump fuera el presidente y ganara las elecciones a fin de año, noviembre, cambiaría, por supuesto, el vínculo y el relacionamiento a nivel personal, porque claramente hay una infinidad desde el punto de vista de los personajes, pero las corporaciones norteamericanas y el gobierno norteamericano ya se ve ampliamente favorecido por la política exterior del actual gobierno, con lo cual no habría mayores complicaciones. Vos fíjate que uno de los primeros viajes, viste que se le achacan a Milay, uno de los primeros viajes fue a Estados Unidos, a una convención del Partido Republicano y se saludó con Trump, pero al mismo tiempo tiene estrechos vínculos con la administración demócrata, con el FMI, con la secretaria del Tesoro, el embajador norteamericano, tiene un rol clave en la política argentina, con lo cual la ganancia para Estados Unidos, en cualquier caso, para Estados Unidos pensado como país, pero sobre todo el poder norteamericano ya obtiene del actual gobierno grandes ganancias. Lo que sí hay que marcar una diferencia es que si bien desde el punto de vista caracterológico y desde el personaje puede haber similitudes entre Trump y Milay, Trump es claramente un nacionalista, sobre todo en términos económicos, cosa que Milay no lo es, todo lo contrario, se define anarcocapitalista, se define el topo dentro del Estado para destruir el Estado desde adentro, o sea, Trump es todo lo contrario, es fortalecer el Estado, fortalecer el país, y bueno, el lema de campaña que cala mucho, o sea, hagamos América grande de nuevo, volver a centrar al país en su propio poder, y que el país deje de estar abierto y dejar de generar aventuras a nivel internacional, que era el proyecto del globalismo, o sea, hay una gran diferencia entre Trump y Milay, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir, y vamos a ver qué pasa con este segundo debate, y esto que abriste ahí vos un poco las alarmas, ¿qué va a pasar con los candidatos? ¿habrá posibilidades que se lo cambien? Bueno, queda ahí como abierta la incógnita. Te agradecemos Ignacio Liendo por estos minutitos con nosotros para ayudarnos a entender este primer debate en Estados Unidos. Gracias a ustedes, siempre un gusto grande, contá conmigo. Ignacio Liendo